Gracias también a todos los asistentes venidos de diferentes partes de España y de los diferentes ámbitos sanitarios. Para comenzar, voy a ceder la palabra al doctor Cañete, que es un poco el artífice de que esta jornada se celebre aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor vicepresidente, señora gerente, señora presidenta de la Sociedad Española de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica, señor director de la Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten, queridos amigos, asistentes y compañeros, yo solamente quiero agradeceros vuestra presencia en esta jornada que celebraremos en el Hospital Infanta Sofía sobre la enfermedad celíaca. La verdad es que la enfermedad celíaca, todos sabemos que es una enfermedad que despierta un enorme interés entre la sociedad, dentro del ámbito científico, por diversas razones. Es cada vez una enfermedad muy prevalente que afecta a un porcentaje significativo de la población general. Muchos de ellos, como ha dicho la gerente, aún sin diagnosticar. En el ámbito científico están enfocados muchos proyectos de investigación y realmente es un tema de actualidad a nivel general y a nivel científico. Es una enfermedad que afecta a distintos sistemas del organismo, con distintas formas de presentarse, con distintas sintomatologías y que genera preocupación en mucha gente que está afectada por ello, que está relacionado con pacientes de este tipo. Es una enfermedad además que continuamente, en los últimos tiempos, de forma especial, están apareciendo nuevos conocimientos, sobre todo en el ámbito del diagnóstico y de la fisiopatología de la enfermedad. Y aunque todavía quedan algunas lagunas, y bueno, mucho por conocer, realmente se está avanzando mucho y cada año en jornadas como esta se presentan novedades que despiertan mucho interés y bastantes expectativas. Bueno, por todo ello, la verdad es que la enfermedad celíaca está de moda, está muy presente en los medios y en el interés de la población general y justifica plenamente jornadas como esta, jornadas científicas que además, si tiene un formato como el que tiene, en el que participan profesionales de alto nivel y pacientes y personas de la población general interesadas, pues coge un formato muy robusto que ayuda realmente al éxito de este tipo de reuniones. Yo espero que en esta ocasión, que nosotros hemos colaborado en la organización de esta jornada científica, pues por el programa que se ha desarrollado y en la gran calidad de los ponentes que van a dar sus presentaciones, pues consiga despertar vuestro interés y realmente, pues sea satisfactorio y provechoso para todos ustedes. Nada más insistir en el agradecimiento por vuestra presencia y nada más. Muchas gracias. Toma la palabra don Roberto Espina, director de la Asociación de Celiacos y Sensibles al Grute. Señor viceconsejero, don Fernando Prados, señora directora gerente del Hospital Infanta Sofía, doctora Rosa Bermejo, doctora Román, doctor Cañete. Señoras y señores, es un placer celebrar la décima edición del curso de la enfermedad celíaca. Casualmente, además, coincide con la décima edición de este curso, con el décimo aniversario de este hospital. La Asociación de Celiacos y Sensibles al Grute, que represento, lleva 30 años trabajando por enfermo celíaco y uno de los ejes de nuestra actividad es favorecer el conocimiento de la enfermedad celíaca y la sensibilidad al gluten en la sociedad en general y especialmente entre el personal sanitario. Por este motivo, desde hace 10 años, en este mes de noviembre, celebramos este curso sobre el estado del arte de la enfermedad celíaca, con el apoyo siempre desde un inicio de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Y, bueno, ¿cuál es el motivo de que una asociación realice un curso para personal sanitario? Bueno, desde la asociación creemos que es muy importante promover y fomentar el conocimiento de la enfermedad celíaca entre el personal sanitario. Creemos que la enfermedad celíaca es una enfermedad muy conocida, pero de una manera bastante superficial en general por gran parte del personal sanitario. Por eso intentamos que, además de empoderar a los pacientes, que es la acción tradicional de las asociaciones, pues dar conferencias sobre la enfermedad y poner también empujar un poco en el conocimiento para el personal sanitario. También otra de las actividades que está muy ligada con el personal sanitario es la investigación. Y desde hace ya 15 años llevamos promoviendo un premio de investigación de 18.000 euros anuales sobre la enfermedad celíaca. Ya llevamos repartidos más de 300.000 euros en estos 15 años y más de 20 proyectos premiados. Luego, al mediodía, se entregará el proyecto ganador de esta decimoquinta edición. Adicionalmente, también participamos en proyectos de investigación los más importantes que ha habido sobre la enfermedad celíaca a nivel europeo y proporcionamos ayuda a todos los investigadores que quieran trabajar sobre la enfermedad celíaca, facilitándoles tanto enfermos para los proyectos como apoyo, como relaciones con otros grupos de investigación, con la administración, etcétera. El curso este es itinerante, o sea, lo vamos haciendo en diferentes hospitales y normalmente lo que solemos coger es el gastroenterólogo más prestigioso del hospital y junto con él creamos un elenco de ponentes que dan el curso. Y el motivo de esta itinerancia es que nosotros buscamos difundir al máximo la enfermedad celíaca y con este sistema itinerante lo que hacemos es que el personal que viene al curso, pues normalmente casi entre un 70 y un 80% es nuevo cada año. Luego, que en los 10 cursos que llevamos, pues probablemente habrá habido más de 1.800 o 1.500 profesionales diferentes que han pasado por este curso. También es un hito en este curso es que es el nuevo protocolo que acaba de ser emitido y aprobado en este año 2018 por el Ministerio de Sanidad y, bueno, todos tienen en la documentación una copia de este nuevo protocolo, con lo cual, aunque muchas veces en este curso pues ya se hablaba de muchas de las cosas que aparecen en el nuevo protocolo, porque el nuevo protocolo se basa mucho en las propuestas de la ESGAM del año 2012. Pero bueno, sí que es verdad que es algo importante para el conocimiento de la enfermedad celíaca y para la difusión de la misma. Y bueno, en la fase de agradecimientos, por lo primero dar las gracias al viceconsejero por su presencia, para poder hacer un hueco en la agenda y poder venir y estar con nosotros. Agradecer a la doctora Bermejo que nos han recibido y nos han facilitado pues todas las medios para este curso. Y bueno, especialmente al doctor Alfonso Cañete y a Juan Ignacio Serrano de la Asociación, que han estado durante los últimos meses trabajando tanto en la confección de los ponentes como en conseguir todos los medios para que este curso sea posible. Y bueno, un agradecimiento también muy especial a todos los ponentes que, completamente desinteresados, han acudido a la llamada para poder contarnos las últimas novedades sobre el diagnóstico de la enfermedad celíaca. Bueno, y a todos ustedes la asistencia que demuestra su interés por el colectivo celíaco. Y espero que este curso sea muy provechoso para todos y que nos ayude a mejorar la calidad de vida de los celíacos y que cada vez seamos capaces de diagnosticar antes a todos esos que les cuesta, que todavía está costando bastante el diagnóstico. Muchísimas gracias a todos. A continuación, tomo la palabra la presidenta de la Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición, pediátrica, doctora Enriqueta Román. Buenos días, señor viceconsejero, doctora Bermejo, doctor Cañete, señor Espina. Es un placer estar aquí y gracias al doctor Cañete el haberme dado la oportunidad de estar en esta mesa como representante y presidente ahora de la Sociedad de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición. Y solo algún breve comentario, la gastroenterología pediátrica en todo el mundo se ha desarrollado muchísimo en base al estudio y al diagnóstico y al tratamiento de la enfermedad celíaca. Yo creo que es una de las marcas de la casa, de nuestra subespecialidad. Aquí se han tocado dos temas muy importantes, que es el diagnóstico, el no perder el diagnóstico, el diagnosticar adecuadamente y que no se queden pacientes sin diagnosticar. Yo quiero decir que en nuestro país, cuando en los grupos de trabajo internacionales, la proporción de pacientes no diagnosticados por diagnosticados es de las más bajas del resto de países europeos, porque la concienciación de los pediatras de atención primaria y los niños en nuestro país es de los pocos países que están atendidos por pediatras, la concienciación y el acceso a las pruebas diagnósticas de serología específica hace posible que nuestras tasas de infradiagnóstico sean relativamente bajas, aunque las hay respecto a otros países. Y en el diagnóstico y en el tratamiento contamos, como ha dicho el señor Espina, con la ayuda que no la tenemos porque la actividad de otras asociaciones no es tan proactiva como motor de difusión del conocimiento de la enfermedad como es la Asociación de Pacientes Celiacos y Sensibles al Gluten. Están, como han dicho yo, felicito por estos 10 años en que yo creo que he estado asistente en las 10 jornadas de itinerantes y es verdad, nuestra comunidad es grande y eso facilita la participación y la asistencia de muchos profesionales, además profesionales de todos los medios de atención primaria, de atención especializada, de enfermería, yo creo que es muy importante. Pero además contamos con la asociación para una ayuda muy importante que es el tratamiento y que son las dietas en gluten. Que cuando decimos a unos padres, nosotros somos la edad pediátrica que empieza a tomar sin gluten, pues los padres en un principio se quedan las familias o los adolescentes o los niños más grandes y como hoy por hoy aprovecho que está el viceconsejero y Tormenta de Ideas es una suerte la representación de las instituciones porque todo lo que hagamos los profesionales sin el apoyo institucional y sin el refrendo institucional no serviría de nada. Yo agradezco, como no puede ser de otra forma que estén aquí, pero bueno, el apoyo implícito del viceconsejero de estar aquí yo creo que es muy importante para una enfermedad tan prevalente. Y estaba hablando del tratamiento, les ponemos una dieta sin gluten. Hoy por hoy en los hospitales no tenemos dietista-nutricionista. Sabemos que la Consejería de Sanidad está, y aprovecho que está el viceconsejero, en la labor de contemplar esa figura en los hospitales porque creemos que es fundamental no solo para la enfermedad celíaca, pero ahora lo que hacemos es contar con la asociación para apoyar a estas familias, a estos pacientes para seguir una buena dieta y hacerlo porque un celíaco sin gluten es una persona absolutamente sana y sin ningún problema. Pero por último quería tocar un tema del que somos muy conscientes que es el sobrediagnóstico. Ahora cada vez hablamos más el diagnóstico adecuado de no perder pacientes, pero también de no sobreprescribir dietas cuando no estén indicadas. Nada más, muchísimas gracias, enhorabuena por la excelencia seguro de este curso y gracias en nombre de la Sociedad de Gastroenterología y Patología y Nutrición Pediátrica. Faltan nuestros colegas de adultos, esto antes solo lo tratábamos o lo veíamos los pediatras en la edad pediátrica, ahora es una enfermedad a cualquier edad y cualquier síntoma. Y los gastroenterólogos de adultos con los que trabajamos para esa transición que tenemos que trabajar están absolutamente concienciados. Muchísimas gracias. Cedo la palabra ahora al viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, don Fernando Prados, que procederá a la inauguración del curso. Muchísimas gracias, doctora Gerente. Muchísimas gracias, Rosa. Muchísimas gracias, doctor Cañote, por invitarnos también. Por supuesto, Roberto Espina, muchísimas gracias por todo lo que colaboras con las administraciones para conseguir mayores beneficios para los pacientes celíacos. Y por supuesto, gracias, doctora Román, por tus palabras y por estar aquí también colaborando en este curso. Es para mí un auténtico privilegio como viceconsejero de Sanidad poder participar en un curso que reúne tantas condiciones. Por un lado, la participación de la administración a través de este hospital, el Hospital Universitario Infantasofía, que cede sus instalaciones y que además tiene la suerte de contar con excelentes profesionales que de la patología saben mucho y además han sabido confeccionar un elenco, como bien han dicho, de profesionales que hoy hablarán sobre la enfermedad celíaca. Por otro lado, los profesionales, las sociedades científicas, que también, en este caso además, multidisciplinar para una patología que, bueno, pues como sabemos, tiene muchísimas afectaciones orgánicas que corresponden a muchas especialidades y todas ellas se tienen que implicar tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de los pacientes. Y luego, una pata absolutamente esencial y que cada día va a ser, bueno, pues más importante a la hora de plantearnos nuestras estrategias, tanto del diagnóstico como en el tratamiento, que son las acciones de pacientes. Este es un caso especial porque lleva trabajando, como muy bien ha dicho, mucho tiempo, colaborando, por supuesto, con la administración y llevando a los pacientes resultados extraordinarios para comprender la enfermedad. En este caso, una enfermedad que tiene una afectación familiar, emocional, muy importante, que cambia la calidad de vida de los pacientes, que cambia la calidad de vida del entorno de los pacientes y, por lo tanto, esa visión que es la que tiene el paciente, porque en nuestras facultades de medicina y de enfermería y de, bueno, en cualquiera de las sanitarias lo que nos enseñan son enfermedades, son patologías, pero el paciente, además de esa patología, alrededor de él existen muchísimas cosas que cada día la sanidad tiene que contemplar con mucho más interés. Por eso, agradezco especialmente a la Asociación de Celiacos y Sensibles al Gluten que hagan ese esfuerzo por tanto colaborar con la investigación como colaborar con poner en conocimiento de todos los profesionales y concienciar de la importancia de esta enfermedad. Y ya solo me queda agradecerles a todos ustedes su presencia. Espero que durante estas horas sean capaces de recoger todo el conocimiento que aquí se va a soltar y que las conclusiones de esta jornada nos permitan tener una sanidad todavía mejor. Muchísimas gracias. 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 Bueno, a ver si lo escucháis bien, ¿verdad? ¿Se oye por el altavoz? Vale, lo dejamos así. Sí, mientras despiden a las autoridades os cuento algunos detalles técnicos antes de empezar la primera mesa, no os preocupéis. Simplemente, bueno, en agradecimiento simplemente es destacar el aval de la Sociedad Española de Enfermedad Celiaca que la tenéis ahí, la SEC, y también la Sociedad de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica que, bueno, consideramos bastante interesante el contenido del curso como para dar su aval, cosa que agradecemos. Y también a colaboradores, porque este curso, como habéis visto... ...documentación y todo esto lo hemos hecho gracias a los colaboradores. Por ejemplo, Thermo Fisher, pues colabora en la retransmisión en streaming, que se está emitiendo y espero que bien a través de Facebook. Y luego quedará, si alguien lo quiere revisionar, va a quedar en nuestro canal de YouTube, en la asociación. Así que si lo queréis ver después, estará íntegro, ahí grabado. Y también os invita a comer a mediodía. Os recuerdo que la comida es con gluten, salvo una mesa que se haga sin gluten para las personas que así lo requiráis. Entonces, ir pendientes de dirigiros a vuestra mesa los que necesitéis opción sin gluten. Y el resto, no toquéis nada de esa mesa, por favor, porque está más o menos contado. El desayuno sí que es sin gluten para todo el mundo, así que no hay problema de ningún tipo. Y el desayuno es gracias a Doctor Sharp Institute, que es el que lo costea. Luego, Génica nos ayuda a atraer a los ponentes que vienen de fuera de Madrid. Y Mana ha preparado las bolsitas de documentación. Y luego, entre todos, también han colaborado de una u otra forma, en que todo esto funcione bien. Y hay que agradecerlo. Otra cosa, si alguien ha venido en coche y lo ha dejado en el parking, sabéis que podéis salir sin pagar el ticket. Entonces, si os vais a ir a las 6, luego os decimos cómo hacerlo. Si os vais a marchar antes, preguntad en el stand de la asociación y os indicamos cómo salir, para no tener que pagar. Y solo me queda decir que no os olvidéis de firmar al entrar, creo que lo habéis hecho. Y luego, por la tarde, a las 6, cuando salgáis, en la segunda casilla, para poder recibir los créditos. Y yo creo que no se me olvida nada. Si hay algo, pues ya os lo comentaré. Bueno, sí, una cosa más. Os digo un poco el perfil de personas que estáis aquí. Más o menos, había unas 70 personas de atención primaria. Y el resto son profesionales de muchos ámbitos, incluidos estudiantes. Creo que hay un buen grupo de un centro de formación profesional de grado superior que están especializándose en anatomía patológica, que nos viene muy bien para esta enfermedad, y análisis clínicos también. ¿Estáis por ahí, verdad? ¿Alguno? Vale. Creo que también hay residentes y hay estudiantes de la Universidad Europea. Entiendo que de medicina. ¿Estaréis por aquí también? Bueno, no levanta la mano, pero seguro que hay. Y el resto son especialistas de un montón de áreas. Aparato digestivo, por supuesto, alergias, endocrinos, en fin, un poco de todo, porque ya veréis que esta enfermedad da muchísimo de sí. Así que, entre todos, espero que haya buena discusión y, sobre todo, aprendizaje. Y ya, para no tardar más, son y media. Le doy la palabra al doctor Cañete, que va a moderar la primera mesa, y a sus ponentes. Gracias.